... Son dos partidos, ¿no Johnny? O uno nomás Dos partidos y dos ¿Diferencia de gol? No, cada partido vale tres puntos A ver Locales, locales Ivo, ¿te vas a poner la mascarita de la selección? No Pompina ese huevazo Ese concha se me lo voy a matar un día Pompina risa No, no No, no No, no No, no No, no 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 No, no lo voy a transmitir hoy día Se me elaboraron, no sé qué ha pasado Duele No coge el HDMI Está acá se cruza Está bien ¿Está bien de Tapia o que no es de Cartagena, Ivo? Espera, espera, espera No estoy viendo el... No tiene más Fasm ¿Qué tiene más habilidad, Tapia o Cartagena? No, no No tiene interceptador, Ivo Mmm, ya Si, pero Si, pero Si, pero Si Si Penales ¿Pero de penales, Ivo? Ya, normal Si, pero tú estás en la suelta Tira la esquina de derecha Tira la esquina de derecha, ahí Tira la esquina de izquierda, ahí No me interesa Tira la esquina de izquierda y yo y yo hay y y y y y y y Gracias por ver el video. Saludame Zapiche, Marquito Saludame Zapiche Saludame Zapiche Saludame Zapiche No vamos a ganar si Johnny no juega a DMZP Esa es la realidad No Bole, joven camarote Bole, con transmisión de Alonso, porque escucha, tiene unos circos para inventar nombre Si, pero que piro, escucha, subele Que camarote Bole 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 Hola que tal, como están? Que tengan ustedes muy, pero muy buenas noches Los saludamos, le damos la bienvenida a esta transmisión Déjenme decirles que aquí en el estadio hay un ambiente bárbaro Hay muchísima gente gritando y cantando Y por momentos, créame, es el sordecedor Como si fuera poco, las condiciones climáticas son impecables Papu Agarra pelotera Agarra pelotera Agarra pelotera Agarra pelotera Este es un gran oficin teatro Vengo de los mejores partidos Marco patiado Quita en pausa Es eso Que es de nuevo sex Y que es de nuevo Total Vamos a poner Bien tirado Contra México Tapia estaba bien plantado En el campo propio Marco Tranquilo Quintan Farfan Ojo que la defensa esta mal parada Carrillo Tira el centro Carrillo Tu tu Fran Tu Fran Rápido Rápido Revienta el peligro Lo saca violentamente Araujo Pase largo el hueco Busca entrar por afuera Con ese piloto en su En el medio Fran Vale Ahí tenemos que tener que llegar Al vincula Recupera la pelota Tom Hasta ahí llegó la más Pierden la pelota Indocentor que quiero hacer el cambio de De fecha para Blanca Eh Llegas allí Allí Este en cámara Vamos a ver ese punto del lateral derecho El marcaje El lateral derecho es el marcajo El MS por la izquierda y el MS por la izquierda de la línea de charco El T tiempo Esse es el modo Bele El Lime El Tiempo Es el Plus Nomura El Tiempo No, 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 no Se le limpié la jugada No dejaron cara a cara con el arquero Un pase milimétrico Lo enganchó justo y convirtió un gol Para el recuerdo Cáele hoy Cáese peludo Más al medio Juan Cáete al medio Puta le quitaba wego Mucha sola Se la vio le quitaba wego No se como le ha vuelto a quedar wego Cuadra cuadra Me choqué wego Le choqué Le dio el rebote Pues nada Atrás si no puede No se descuiden atrás No le de salto No le de salto Si si Bien bien Tu puesto Frank 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 Vale Vale Si Lo que es Si Lo que es Si, 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 si. Un carril, si, si. Ven, ven, ayúdate un poco. Más unidos francos. A traves, grande. Saje de meta, dice el árbitro. al otro al otro para tripide pero dile mira mira tu quedate porque Ivo esta con mejor jugador su fuerte en azul jesús jesús vamos tranquilo 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 ya ya tu puesto por afuera por afuera grita si es lo mas adecuado para desarticular la defensa que en el momento se va bien cerrado no se puede conectar todo lo ancho del terreno bueno no se puede votada 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 Fran tenia que salir ahi rapido vete vete nip la jugada al otro lado vuela vuela regresa a tu linea regresa a tu linea bien bien votada no tiene suerte con ese paso en profundidad chato no llega de tino y se la termina regalando al contrario sigue sigue bueno 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 alonso bueno señor muy dramático ¿no? el primer remate pero no pudo hacer nada con el rebote dejó el rebote dejó el rebote dejó el rebote en una posición muy comprometida no es lunazo estoy hablando el partido está 3 a 0 ahora vamos a ver gana Carlos gana gana Carlos gana la avenida gana rápido 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 flores hueva meta el cuerpo traba y gana abajo dale con todo abajo 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 aquí la posición Fran en la posición tu lado tu lado está tapando su hueco pede Fran ya estamos ordenados ya estamos ordenados hueva tire la pelota a donde la lleva la foca la foca la foca del PSB ya estamos ordenados si el rey el rey no se puede suurtro un segundo partido uno va a tocar la roja la pobreza la pobreza y el rey la pobreza losboarding no es mía se puede mantener tu un partido un partido s ¿Lo comenté en whatsapp o lo comenté en tu video? Perú, una primera parte perfecta, está aplastando a su rival Imagino que el entrenador debe estar chocho de contento Cabe Pedrito, que ojato hice Cabe Jato, que ojato hice 12 de mes Toc, que ojato ... ... ... ... ... Cansado, podría dar marco, no baja mucho Ya queda, queda Jerez, Jafra debatida mucho Ojo, porque se hicieron un gol a partir de un corner Perú, tiene una nueva gran oportunidad a balón detenido Y si buscas el pase, puedes entrar Pase, puede ser Espera, espera que llegue, espera que llegue y me deslizando Tapar unión Vamos a tapar unión Tira la pasada, no Tira la pasada Buena Con un poco menos de fuerza quizás no se le levantan No, no, no No, no La Juega Profunda vale vale no sea malo El replay dice que la gente se ve muy difícil de estar ¿Circula, circula? Ya no puedes Circula pues, Frank Regresa, regresa, regresa Quiero decir la data, está Bien, circula, circula rápido, bien, así Chaparro, apóyate atrás, Chaparro Tranquilo, tranquilo, nos matamos a nosotros Puta nada, ¿te dice? Fran, anda Voló, el capitán voló Voló, trepeladito Toca, mierda Estaba buscando meter el balón Le ponen el cuerpo para moverlo Que da perro y abajo bueno, que, penal? no sea malo es que... la defensa es que dio la defensa, no confiaron no confiaron, malos no, 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 no no, 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 no la, 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 la está muy presionado, dale, está pasando el culo más redondo, culo redondo oh, es apretá que la caga hace rato, dale no, 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 no no tiene salida con los pies, tío, gui jajaja jajaja La juega larga, a ver si llegue Otro pinado ¿Qué es eso? No Otro pinado Otro pinado nadal Marca, qué mierda Vamos a afrar un poco Mira qué bien Jhonny Subalep La foca de PSB Jhonny Subalep voy a estar trabajando ahorita dale pe, dale hace rato era hace rato era chaparro no puedo patear? no esta muy lejos que? no se pero yo pense que me iba a dar patear tiro libre me da paz me fui me fui que van a pasar o? 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 son envidiosos algunos son esa cara yo ni me imagino ahi en su casa ahi para el lado de marco para el lado de marco a la esquina de la vea chica es que no solo quería para el lado de marco no se así es que no se sabe no se sabe yo patee huevón un tabazo le metí yo patee huevón un tabazo le metí Y también de goles Oles de Análisis Ahora con el partido terminado Perú se puso en ventaja en los primeros minutos Y eso le dio más espacio para controlar la pelota Un rendimiento parejo De parte de Diego La Torre y Rodolfo de Paoli Tengan ustedes muy buenas noches Muchas gracias 1, 2, 3, 4, 4, 5 Me van a crear el segundo partido Ahí está el finito Estoy sacando huevo ¿Qué pata es? A ver dime dónde vive Y pregúntale cuánto me cobra Lo que pasa es que estoy comprando una página Pero solamente hace envíos a Estados Unidos Pregúntale cuánto me cobra Recepcionarlos y reenviármelos Ya los invité a Y ahí te vas a ir leyendo No, no, normal Es igual Si no quiero cargar No sé No puedo Si no quiero cargar jajajaja ya no se fue en circo a veces esas huevadas son bambas pero yo te hablo original de la misma página invicta que fue? mandaron? entra entra ya, en nueva sala has entrado? y quien ha mandado? un huevon ha mandado a vos solito como enfermo los que yo tengo son originales y la oferta de esta mañana mandame su dirección y le mando a mi reloj estoy acabando con unos pasajes y te mando el tuyo buen visito ahora y ya no se me ha mandado y ya no se me ha mandado y ya no se me ha mandado eso lo ha mandado digamos ! que alguien se mantiene unaa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, visita! ¡Visita, pescados! ¡Atentos! ¡Atentos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuándo me traen a Guerrero? ¿Cuándo me traen a Guerrero causa de nuevo? Tira el monchito con Guerrero Y con Par fan, mira, gana la cabeza Gracias. Y nosotros aquí, en el estado de los movimientos, seguimos disfrutando, la fiesta del fútbol. Un corrompo, el mundo se que no hace nada. Uno de los estudios más reconocibles del fútbol, por estas tierras. Una fiesta de colores fútbol, nos espera. ¡Gracias! ¿Cómo puede que los puntos estés y se nos van a comentar? Si, falta un partido de una del termino ¡Pero ahí! ¡Vamos! ¡Pero ahí! ¡Ciérrate! ¡Cierra, Carlos! ¡Cierra! ¡Bien! ¡Pero ahí andamos! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Está con... ¡No! ¡Pero ahí andamos! Se ven muerto, ¿ok? Pégate, no vas Carlos Me meten gol y tu pez, se van a querer cerrar, huevón, atrás Se van a querer cerrar, huevón, atrás, huevón Se van a querer cerrar, huevón, atrás, huevón Se van a querer cerrar, huevón, atrás, huevón Estás más atento, estás medio dormido, te estoy notando, ¿eh? Obvio X, X, X Sí, es Alfonso Comodate Alonso, comodate Alonso, por si acaso Bien, bien De Selección Perú No, no, está mal Tranquilo, no, no Tres secciones Sal, salgo yo Por arriba, Patrio Por arriba, Patrio Por arriba, Patrio De Selección Perú Bien De Selección Perú pase pase no se acomodo nunca Lonzo dile petaco dile petaco iba a retroceder a Lonzo ya se adelantó CZ porque le esperé un poquito más oye si, dame pase, dame pase y ves tu banda, tu banda Luis tírala muy bueno arquero, arquero, suerte buena chance para la contra la defensa la defensa la defensa la defensa bota, bota bien bota un rebote un rebote un rebote como le quedó ese rebote oye ya que el tío se daña la real la real 20 20 20 20 20 20 20 20 20 25 20 vámonos 30 12 14 Se me ha ido como si fuera un peor El primer peor es el medio peor Y era la grieta El primer peor El primer peor El peor es el medio peor Frank mira, Frank está solito abajo, mira, mira abajo estoy, mira un pase Xero, mira, mira, va, 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 va va, va, serayoni bien, mi cacho, ok yo creo que con los otros años y Para, para, para Uy, toca C Uy, toca C Recuperate, recuperate, recuperate Y vos no te lances mucho acá, has lanzado a tu lado, va Si, si Has lanzado a tu lado, va A ver esta, si meten una buena contra puede terminar en gol Ay, no lo puedo aguantar Ahí sale, está Jodelo, jodelo No van a bombardear aún Aprobo, pelotazo Ya Ya no te lances mucho, ya no voy a parar Ya, ya Ya que lo estás solo, Carlos Ya que lo estás solo, Carlos Ya que lo estás solo, Carlos Ya No, no sé quién es Carlos, peón Abraham, Araujo, no sé quién es, weón Puta, ya que vas a ver que es Araujo, pensé que era Abraham Tienes que decirme el jugador, peón Araujo, Abraham Este es el final del primer tiempo Ambos equipos se retiran al vestuario Irse al descanso ganando siempre es importante Pero la diferencia sigue siendo mínima A continuación A continuación El análisis de los primeros 45 minutos De la mano y de la gambeta De la magia del señor Diego Latorre Si el plan del técnico era jugar de contra Entonces funcionó a la mil maravillas, eh Le cedieron la pelota al rival Y aprovecharon un contraataque letal Para ponerse en ventaja Perú termina los 45 minutos Con la ventaja mínima del marcador Para ponerse en ventaja Para el lado, entre Carrillo y Parfán A ese lado tienes que tirar los... Los... El Carlos es Araujo, ¿no? Ya Se inicia en segundo tiempo El 1 a 0 es una ventaja engañosa Para mí, tiene que salir a jugar este segundo tiempo Como si estuvieran 0 a 6 No pensé que se ganaban Bla, bla, bla Baja, baja El balón cruza la línea Es lateral Bien, bien El rojo Qué frío, el señor, ¿no? No se puso nervioso Sí, hicimos una raloria, no recuerdo Hoy creo que hemos puesto Y se lo mandó Ya tienen una ventaja de dos goles Qué frío Lo dejaron solo y no falló Puro olfato de gol Intuyó lo que iba a ser el arquero Y esperó el momento perfecto Rápido, Marco Apóyate atrás ¿Dani? 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 Te dije, con cuidado ¿Penal? No, no, no ¿Penal? Se fue todo